Este anime que empezó siendo uno de mis favoritos Y a partir de la temporada 5 Le dejé Le dejé Lo dejé de ver Porque la verdad se me hizo ya bien basicón Se me hizo ya bien basicón Mano Y me gustó porque este tipo Hace como sus Sus videos con BRChat Y está chido Es el primero que yo Que yo veo que hace como videos tipo así Usando el BRChat como para hacer los videos Y realmente está chido Pero también lo quería ver Porque dije Lo iba a ver yo solito Pero dije Mira mano está chido Como usar el BRChat para hacer sus videos Está curioso Oye Flopik Que si se besaban el Bakugo con el Deku Ora McDonald Porque su queer ya no se le para Hasta sus mejores amigos Huyendo completamente De ese Giga perdedor Porque descubrieron Que ya no será el Saikonohiro Hoy en este video Te mostraré Como Bakunohiro Logra humillar aún más A Deku en cada capítulo que sale ¿Y cómo es que Uraraka Lo cuquea Sin remordimiento alguno Porque Bakugou Si tiene una chamba de verdad Así que prepárense Porque empezamos con esta madre En primer lugar ¿Te acuerdas que en el video pasado Alfor One Iba a partirse la jeta con Deku? Bueno Pues adivina qué pasó A Tuvieron la pelea Más definitiva de todos los tiempos B Deku lo perdonó por todo Y arrestó a los policías Que le dispararon O C La mamá de Deku Se sacó la lotería Y Alfor One Mandó a Deku Para el otro barrio Bueno pues Ninguna de las anteriores Querido viewer La pelea nomás duró Un perro capítulo Y ridiculizaron Al villano En sus últimos peores momentos Alfor One El villano que se nos había presentado Como El más inteligente El más cabrón de su barrio Y el hijo de su puta madre Que vivía en una sociedad Pues se puso a chillar A rajatabla Cuando vio que un niño Lo iba a mandar a dormir De un vergazo Todo este tiempo Que intentó capturar a su hermano Que fue eliminando A todos y cada uno De los descendientes Del One For All Y no solo eso Sino que persiguió Desde las sombras A los familiares De estos mismos Pues bueno Se fue todo a la basura Porque justo antes de morir Él dice que realmente Amaba a su hermano Que tiene miedo Y te dice Que todo esto Lo hizo por amor En pocas palabras Iba desapareciendo gente Nomás porque lo amaba Literalmente Un romance cualquiera En Culiacán Ahora tú te preguntarás Pero Griffoy Griffoy ¿No eras el tipo Que decía que tenía Todo fríamente calculado? Y exactamente Querido viewer El tipo tenía el cerebro Tan superior al promedio Que su plan maestro fue Paso uno Hacer una guerra Y no eliminar A sus enemigos Paso dos Que un niño de secundaria Con diez tequicardias Lo pueda vencer Paso tres Morir Paso cuatro Resucitar Paso cinco Morir otra vez Dios wey Este tipo era un genio Pero del Conalep cabrón Me cae mejor Deku chiquito Deku chiquito floppy Que el Deku del anime Es que Es que no sé A mi si me decepciono mucho Ya el anime Como que ya Llego un punto que dije Ah ya Ya no voy a ver esto Ya no voy a ver esto Cada vez me decepciona más Cada vez se ve que Echa menos ganas Pinche animación bien culera Este todo bien predecible Que le cortan al brazo a uno Ay que creen Justo llega alguien Que tiene el poder De recuperar Los brazos Ay ya Ya mano No manches No Es que Es que Mi mejor amigo Se va a morir Y estoy muy triste No espera Que crees Justo acaba de llegar Alguien que tiene el poder De revivir mejores amigos Ah mano Ya Ya por favor Maten a alguien Mano Hay una pinche guerra Y no se murió ni madre Vamos a quemar la pata a uno Por favor Que esto es una guerra De verdad wey Seguimos con la mafofada Después de derrocar el imperio Todo vuelve a la normalidad Bueno Más o menos La sociedad sigue destruida Los héroes quedaron postrados Para toda su vida Y el pollo volvió a subir de precio Pero hey Al menos Bakugou está vivo Dios wey Mejor mierda El caso El doctor graduado En Club Binguin No abre bien esas palabras Le dice Bakugou que tiene todos los huesos rotos Que no podrá mover sus articulaciones Y que nunca jamás se lo volverá a parar Hermanito Bakugou resucitó Después de que su corazón Explotara Este wey tiene suerte De no estar con un pulmón de acero Midoriya por su parte Lamentablemente Se quedó sin queer Le desfiguraron la cara Le rebotó La beca del colegio Y para rematar Dice que se siente triste Por no haber podido Salvar a Shigaraki Jaja Ese perdedor Pero 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 Justo cuando creemos Que este manga No puede caer más En la locura Bakugou justo entra Cuando Deku dice Que ya no va a tener queer Y hermanito Bakugou Después de hacerle bullying En la primaria En la secundaria Y en el instituto Después de ponerle apodos Después de que Deku Trajera un rifle al colegio Y después de que Deku Se inmolara a pelear Contra Satanás Bakugou resierra capacita Y piensa No mames Quizás Y solamente quizás Hacerle bullying A mi mejor amigo No más porque me tendió la mano Quizás era un poco exagerado Y hermanito Bakugou Se pone a chillar Continuamos con la decadencia Después Ay no El chip Se pone a chillar Y le chupa el pito Para que se ponga feliz Después de que Deku Se ha atendido por el Dr. Chapatín La vida decide casigarlo Una vez más Haciéndole el cortecito De peso pluma Todos los estudiantes Se gradúa Mirio se gradúa ¿Eso es real? O sea Haciéndole el cortecito De peso pluma O sea Si de verdad Dr. Chapatín La vida decide casigarlo O sea Deku si está así de verdad O sea Esto si es real O sea si tiene Corte de lesbiana No manche mano Corte de lesbiana Ay no mano Yo pensé que Cuando usaba ese skin Pensé que Por aquí Tiene ese skin Usándola Pensé que cuando se usó Esa skin Era esa skin Ridícula Yo dije Por al pinche Espeñoso Porque luego Pues así En el barrio Luego le ponen skins Bien ridículas A los monos Yo dije Ah es una skin Que le hicieron los fans Así bien ridícula Para hacerlo ver Bien pendejo No mames Quisiera de verdad Ay no Estudiante se gradúa Mirio se gradúa Sasuke se gradúa Hola Te amo Te amo Chins Hasta el de los muebles Se gradúa Esta chica también se gradúa Pero siento que será Un mal elemento Para la sociedad No diré por qué Pero 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 Hablando de malos elementos Para la sociedad ¿Te acuerdas de Davi? El hermano de Shoto Que fue brutalmente masacrado Y reducido a solo un torso Con cabeza Pues está con vida Querido viewer ¿Qué? Está con vida ¿Pero cómo? Está con vida Querido viewer Esa mamada ¿Qué güey? Toda la familia Todoroki Va a reunirse con ese loquito Únicamente para decirle Que lo perdonan por todos Que en Davor Si se pasó de Void Y entienden que Davi No soportará el contexto Deku va a hablar con Spinner Diciéndole que lo perdona por todo Pero Spinner dice ¿Con quién hablas güey? Y Deku se va Y como a la sociedad Le faltaba mano de obra barata El alcalde piensa Oye Y si ponemos alumnos menores de edad A chambear de albañil Sin pagarle sueldo Ni seguro de vida ¿Qué listo que sos Goku? Y pues los pone a trabajar Sin derecho a renuncia Y ahora sí Agárrate Porque se viene El final Más meado De toda la ficción ¿Te acuerdas que la sociedad Estaba prosperando E hicieron mucho hincapié En que había más tiempo libre Para los héroes Pues saltamos Ocho años en el futuro Bakugo Se hizo un héroe Bastante famoso Uraraka Pudo salir de Venezuela Ida Ahora es multimillonario Y Mineta Desapareció después De una funa Totalmente misteriosa Ahora Tú te preguntarás ¿Dónde Anunci Oh 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 Hay que ir en TikTok A ver TikTok Ay Ay Pensé que estaba encuerrada La Karime Pese que estaba encuerrada La Karime La verdad Uy Pura casa de los famosos ¿Tan buenos? ¿Tan buenos? ¿Tan idénticos a los del taco naco? No tiene mucho sabor Está seco Insípido Es un taco comible Y ya No esperes algo maravilloso Y la salsa Ay se ve rico Se ve rico ese taco ¿Dónde porongas Está Deku? Pues chambiando de profesor Querido Bioware Pero ¿Pero qué? Pero no el mensaje de la obra Es que todos podían ser héroes No 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 Pero no el mensaje de la obra Solo No ¿Quién ¿Amazon Si él Regresó Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto wey No man Ha vuelto el hombre araña a las andadas No puedo creer Ay ahora como hago ese chiquito No voy a traer media hora aquí Por la chingadera No manches mano Ha vuelto no murió Sigue vivo anda por ahí La obra es que todos podían ser héroes Incluso sin tener poderes Que Deku esté chambeando como profesor Y no haciendo actos de heroísmo Solo demuestra de que Deku Si necesitaba poderes para poder jalar Y tú te acabas de ver Lisa Deku a pesar de salvar al mundo Rescatar a tu abuela Y derrotar al narcoestado La sociedad La escuela El SAT Y hasta sus mejores amigos Se olvidaron de ese giga mega perdedor Y descubrieron que su verdadero queer Era ser ghosteado Deku vivió 8 años En completa soledad Y Uraraka Como vio que no fue grabachido Se fue con el chat Bully de bullies El delegado de la clase Está muy ocupado Montando una isla misteriosa Pues el Uraraka si se fue con el Baku Son novios ahora Está bien Mira Uraraka La película de Shanik Vamos a ver Este TikTok de Shanik Que nos vimos hoy En Buenas Ares Pro Clinesios Que se me hace un buen tip La verdad Aquí Shanik Nos tiene un consejo A todos los clinesios Y creo que Y creo que el Uraraka Y creo que el Uraraka Y creo que el Uraraka Lo tomó muy bien Yo quiero Antes de que pasemos A la otra nota Quiero Este Ay no ese no es Ese no es Ese no es ¿Dónde estaba? Era Otra vez Yo conocí a mi esposo Y le dije Mira yo me quiero casar Y quiero que me des una casa Con alberca y cancha de tenis Y quiero Ah bueno ¿A ver directo? Sí directo Porque si te dicen que no Ya sabes que no Es para que pierdes ni un día más Está bien Además tienes que decir Me quiero casar Quiero tener tantos hijos No quiero que me celes Porque con mis celos Ya son suficientes Yo soy muy coqueta Y si te dice que no Ya vendrá uno que te diga que sí Como me llegó a mí Y así le llegó El Uraraka La verdad mano El de Q Es maestro mano Es la profesión peor pagada Y ha de ganar nada ese güey Ha de ganar más En de bonos de la horrera Que en De dinero real El de Q Luego Tiene corte de lesbiana Tiene corte de lesbiana Luego es maestro de superhéroes Y no tiene poderes No manches La neta No No puedo creer Que vidas más Es como Es como De Q es lo equivalente A ser un maestro de creación física Gordo Es lo equivalente Eso la neta Ponte lo a pensar Ponte lo a pensar De Q es lo equivalente A en México A la vida real Ser maestro de educación física Y estar viejo panzón La neta Porque no mames No tiene poderes No tiene poderes El pendejo El pinche maestro De educación física Tiene una pinche Para que verga Que verga me estoy enciendo Y si ve como está La verdad ni modo Curiosa Y todo el perro mundo Obtuvo una estatua Menos ese perdedor Pero 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 A último minuto Viene el Mike Con 100 millones En un maletín Y le dice Oye wey Resulta que estos 8 años Estuvimos fabricándote El traje más Iron Man De los Iron Man Y ahora si puedes jalar Con un queer prostético Hermanito mío Yo sé que estos cabrones Andaban ocupados Pero mi hermano en Cristo Pudieron mandarle Un whatsappazo Diciéndole que nos agüite Es más Y en medio de la partida Le decían Que le andaban poniendo Hacks a un traje Pero cero pizca de tacto Por ¿Espera de Eku Perdió sus poderes? Sí Parte de los mejores héroes De la sociedad Así que sí Como te lo imaginas Este final No hay de donde agarrarlo Y el mejor momento Para dropear Boku no Hero Es después del primer panel Jaja Cagada de manga El romance que tenía Con Uraraka No llegó a ningún maldito lado La redención de Bakugo Fue donarle 10 millones En su Paypal Sus mejores amigos Pasaron de él Por más de 8 años A pesar de que se les dijo Explícitamente De que los héroes Tenían más tiempo libre Y por alguna razón Deku Sigue pensando en Shigaraki Cuando él Explícitamente Le dijo De que si era malo Y al chile Qué bueno que le volaron los brazos Para eso mejor nadota we Está enamorado De seguro el cabrón ¿Les gustó el video? Déjame un like Y coméntame ¿Crees que el final De Boku no Hero Academia Estuvo bien culero? O Boku no Sigma Academia Tiene el mejor final Y deberían cerrarme el canal Para siempre Los estaré leyendo a todos Y cada uno de ustedes No te olvides de suscribirte Que eso me ayuda Uff Muchísimo Y sígueme en todas Mis redes sociales Que están acá abajo En la descripción Para un muy activo Por Twitter Y también por Discord Ay no A ver ¿Les gustó el final? Me pica el culo Eso es porque no te gustó Y te está picando el culo Con tu culo Diciendo ya Ya por favor Basta de esta cosa Basta Basta la chingada Estuvo de la verdad No entendí Pues de cuando se quedó Sin poderes Y es maestro Así acabó Así acabó Así acabó El pinche anime De que uno no tiene poderes Y es pinche maestro De superhéroes ¿Por qué? No sé A la verdad Sin modo Así es la vida A lo mejor Es un anime muy realista A lo mejor Estamos criticándolo Pero igual Y si lo podemos pensar Es muy realista Puede ser algo Que a día a día Pasa en nuestras vidas Día a día Nos decepcionamos Día a día Nunca llegamos a nada Este Probablemente así va a ser Nuestra vida Y nos da miedo Que termine así Este Valiendo nosotros Verga Como el Deku Y por eso Estamos enojados Porque el final Estuvo culero Porque Nos estamos reflejando Lo que posiblemente Nos pase a nosotros ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mano La verdad ¿Qué iba a ser? Ya se me olvidó Manden A eliminar Pori Wishi Wishi ¿Qué chingón Cés pori Wishi Wishi